Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. En el capítulo anterior vimos el punto de entrada, el ápice y el punto de salida. Hoy vamos a ver cómo podemos calcular cuál es el punto teórico de entrada para una curva en función de la anchura de la misma y de los grados que tenga. Vamos a tomar tres ejemplos. Una curva de 180 grados, normalmente conocidas como horquillas, una curva de 90 grados y una curva abierta de 45 grados. Tenemos una curva de 180 grados, una horquilla. Vemos que tenemos un tramo recto y de pronto se inicia la curva. ¿Cuál es el punto de entrada? ¿Cuando se inicia la curva? No, es un poquito antes. ¿Y cuánto antes? ¿Un metro, dos metros, cinco metros? Pues por una cuestión puramente geométrica es bastante sencillo de averiguar. Simplemente nos tenemos que fijar en la anchura de la carretera. Imaginemos que la anchura tiene 10 metros esa carretera. Yo normalmente lo mido en pisadas porque cuando lo vas a ver a pie lo más cómodo es dar unas zancadas y medirlo. El punto de entrada de una horquilla está a una anchura más atrás del inicio de la curva. Es decir, en este punto podemos ver que se inicia la curva. La recta se transforma en curva. Medimos en este punto cuál es la anchura de la carretera y esa anchura la trasladamos hacia atrás. Ese es el punto teórico de entrada. Si nosotros pusiéramos un cono sería la referencia. En el momento que pasas el cono empieza a torcer que vas a entrar perfecto en la curva. Ya sabéis que está prohibido poner referencias en las carreras, pero vamos, tampoco hace falta. Porque al final te fijas en una piedra, en una farola, en un cambio de asfalto, en una mancha de pintura. Hay mil señales que podemos tomar como referencia. Si la curva en vez de 180 grados es de 90 grados, el punto de entrada se calcula igual. Simplemente cogeremos la anchura y la multiplicaremos por 2,5, dos veces y media. Es decir, si la anchura de la carretera son 10 metros, el punto de entrada estaría 10 por 2,5, 25 metros antes del inicio de la curva. Y por último, si la curva tiene 45 grados, o sea una curva muy abierta, este punto de inicio se encuentra a 5 veces la anchura de la carretera. Si la carretera tiene 10 metros, el punto de entrada se encuentra a 50 metros del inicio de la curva. Con lo cual hay que empezar a trozar muchísimo antes. Este método es muy adecuado para calcular el punto teórico de entrada. Luego veremos por qué se puede ajustar. Pero como referencia inicial es muy válido. Te recomiendo que lo hagas simplemente contando pasos y seguro que te será útil en más de una ocasión. Venga, hasta pronto.